Me llama a las doce otra vez Que quiere repetirlo del weekend Una botella de whisky my girl Le llevo pasto por si quiere prender Y yo la complazco a ella Le hago todo lo que me pide cuando quiera El novio no le interesa Me dice que le gusta cuando se pa' Ella no se queda sola Me dice que se viene conmigo Que a ella nadie la controla Es una sobredosis de amor a toda hora Lo hacemos en la marquesina Y no importa la hora No nos importa la hora Tú no te sientes sola cuando estás conmigo Siempre te llevo donde no hayan te sigo Tu cuerpo para mí antes era prohibido Ahora no importa si te subo el vestido Nena contigo me gasto toda la plata Al oído me dice que te llamas cata Repito tus ojitos que a mí me matan Tú eres el tesoro, yo soy tu pirata Ella no se queda sola Me dice que se viene conmigo Que a ella nadie la controla Que a ella nadie la controla Es una sobredosis de amor a toda hora A toda hora Lo hacemos en la marquesina Quiere estar conmigo a toda hora Quiere estar conmigo a toda hora Me dice que el bobo ese la ignora Que ya nadie la controla Que se va pa' la disco a cualquier hora Que busca a alguien que la vuelva loca Y después los dos bajo en la luna llena A mí nunca me importó que tú fueras ajena El corazón nena tú me lo acelera Yo te invito a una vuelta en el Panamera Ella no se queda sola Me dice que se viene conmigo Que a ella nadie la controla Es una sobredosis de amor a toda hora Lo hacemos en la marquesina Y no importa la hora No nos importa la hora Dicen de ti Casta baby Casta y José Dicen